Hola, soy Chupan Rodríguez y ya les traigo mi experiencia en el Apple Store Los Cerritos, California y un pequeño unboxing como siempre Bueno, acá ya estaba dentro de la tienda y para que te atendieran y pudieras tener el pedido tenías que hacer una pequeña cola Bueno, no era tan pequeña la cola comenzaba desde afuera del mall podemos ver que había unas cuantas personas y pues la cola duraba como una hora, hora y media comenzaba desde afuera del mall y luego había otro bloque adentro para por último pasar a una tercera cola y pues como les comentaba después de una hora, hora y media pude entrar, me tomaron los datos del pedido y mientras esperaba me spoileaba un poco por acá estaban los cuatro modelos de iPhone y en diferentes mesas tenían todos los modelos de colores este es el iPhone mini, me sorprendió bastante lo bien que se siente en la mano no había tenido uno antes y lo genial que se ve y acá el iPhone 13 Pro creo que es la mejor opción frente al iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Max pues sí, me arruiné un poquito la sorpresa pero quería tenerlo en mis manos acá llegó mi pedido todo bien no se tardaron tanto en hacer la entrega me lo entregaron y pues me quedé un rato viendo lo genial que es la tienda tenía más de un año de no estar en un Apple Store y bueno vamos con el unboxing estoy bastante cansado me quiero esperar a llegar a la casa de mi amigo o llegar a la casa de mi tía o regresar hasta El Salvador para abrirlo así que lo voy a abrir ya este año la caja es un poquito sencilla bueno, le quisieron reducir como la contaminación y eso con menos plástico así que es la muy caja con el segurito para abrir a ambos lados así que vamos con el unboxing este año bastante sencillo la verdad así que vamos a abrirlo que sensación esta solo trae bueno, este año solo trae un sticker trae el pinchito para pullar el sticker USB-C y tenemos acá el iPhone oh, que hermoso la sensación de un iPhone el día de lanzamiento que genial me gusta cuidarlo desde el día cero con el vidrio templado y el protector así que voy a configurarlo y ya les comenté y aquí tengo ya el iPhone está hermoso le compré este protector con eso del MagSafe para ver qué tal se ve y qué tal funciona está no lo he configurado si llega a la casa lo voy a configurar pero se siente se siente más pesado se siente genial 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 me encanta genial estar acá el día de lanzamiento haciendo este unboxing y para no perder la costumbre cuando regresé al Salvador hice la comparación de video en el mismo lugar que el año pasado por la lava volcánica creo que las cámaras del iPhone 12 ya eran muy buenas pero podemos ver una mejora no es tan fuerte como la que les mostré el año pasado respecto al XS pero sí vemos una diferencia más que todo en la resolución y hago una comparación de las tres cámaras seteadas en 4K la diferencia mayor la podemos ver en la cámara 3.0 que llega a un zoom de por 9 cuando antes llegaba a un zoom de por 7 aquí tenemos por 7 y acá tenemos por 9 no es tanta la diferencia pero si ya a la hora de grabar por ejemplo un concierto si pude sentir la diferencia ya lo vamos a ver en otro video y acá la comparación a la par como les digo si se ve si se ve mejor la de la derecha que es el iPhone 13 en las tres cámaras siento un poco la diferencia pero más que todo en la del en la del zoom por 7 comparado contra la del zoom por 9 podemos ver acá que el rótulo se ve un poco mejor y en cámara fotográfica también mejoró bastante y bueno después de un par de días de uso puedo decirles que si siento la diferencia en la pantalla si es una mejora al inicio no tan notable pero después de agarrar el iPhone 12 de nuevo si siento la diferencia en la pantalla y en la batería definitivamente esas 2.5 horas en teoría que dura más se sienten bastante no sé si serán más de las 2.5 con uso normal pero si siento la diferencia así que eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video